Según la ex alcaldesa provincial Gloria Montenegro, los constantes cambios de funcionarios en la municipalidad de Trujillo sería una muestra de la improvisación con la que estaría trabajando el alcalde de la ciudad, Elidio Espinosa. Creo que se nota una total improvisación. El señor Elidio Espinosa conocía desde el 5 de octubre que él iba a ser la autoridad provincial principal cuyo reto era gerenciar esta importante provincia de Trujillo. Estamos medio año en indecisiones que le hacen mucho daño a nuestra ciudad. También sobre el cambio del sentido vehicular en el bypass de Manciche y el anuncio de que se retirarán las piletas colocadas en el paseo peatonal Pizarro, Montenegro Figueroa señaló que el actual régimen edil pretendería con estas alteraciones desprestigiar la gestión apepista. Creo que lo más grave son estas idas y venidas que no responden a un criterio técnico y de visión de desarrollo de nuestra ciudad y en lugar de apalancarse con lo bueno que encontró él está tratando de destruir aquellas acciones que fueron ya oleadas y sacramentadas en la gestión de Alianza para el Progreso. También emplazó a Elidio Espinoza a luchar contra la inseguridad, propuesta que lo hizo llegar al sillón municipal. Él con la experiencia que dice tener, ¿qué cambios ha hecho en la seguridad ciudadana? ¿Cuáles son las estrategias de avanzada que van a permitir menguar esta gran problemática en nuestra ciudad? Yo creo que es tiempo de que la ciudadanía lo haga reaccionar. Los resultados hasta la fecha totalmente adversos a lo que hemos estado esperando. Finalmente, Gloria Montenegro negó haber impulsado la posible privatización de Sedalip como se venía especulando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!